¿Qué es lo que queda? ¿Qué queda? De este tema ¿Qué queda? Ajebraica, ¿verdad? ¿Pero habéis dado eso ya o no? ¿No las vais a dar? ¿O no las habéis dado todavía? Factor común ¿Qué es eso? No, pero, sí, pero Como no lo vais a ver Factor común Factor común Factor común Factor común Factor común Esa es la actitud Factor común Yo voy hasta aquí Yo no digo nada Ya hasta el 27 no me voy No Ya hasta el 27 estoy aquí Yo lo escribo así Selene, que tú no lo has visto Yo lo escribo así ¿Qué hago? Claro, porque sería 2 por 2 cuadros Y 3 Y ahora ¿Cuál es el factor común? El 2 Aparece Y el x también aparece Entonces Yo puedo escribir esto así 2 x por lo que me sobra aquí 2 x cuadrado Menos x Más 4 Ahora lo voy a hacer mal, Alex Vaya cae esto Pues este año O en tu colegio O en tu instituto Van Yo creo que lo vas a dar este año ¿Qué pasa? Veo miedo en tus ojos Javi Javi, tú quieres salir calentito de aquí hoy ¿No? Tiene la igual Pero porque Tiene gente alinerada Alinerada Es una Seguida Joder 600 euros Por favor Ya Ya Javi Ya ¿Cuál es el factor común? Hola Que me está sonando la alarma ¿Cuál es el factor común? ¿Cómo? No ¿Quién está sonando la alarma? ¿Seis qué? Esa Vamos a ver Selene ¿Cuál es el factor común? El factor común Podría Si no lo ves El 3 El 3 El 3, sí Si no lo ves Tú lo escribes factorizado Es que sea 2 por 2 24 24 es 8 por 3 A esta hora me gusta menos Vienen tíos Todos son feos El 2 El 2 El 3 La x Y otra x Y aquí me sobra 2x cuadrado Y aquí me sobra 2x cuadrado ¿Y aquí me sobra 3x cuadrado Gracias.